Después de todo el trabajo ha sido unos nueve meses que ha sido un reto, ha sido duro, pero esa dureza digamos que es proporcional luego a la satisfacción que sientes cuando lo terminas. El claustro, o sea, eran profesionales, volcaban su experiencia en clase, eran clases totalmente diferentes a lo que, bueno, en la facultad, que fue la última vez que asistía a clase. ¡Gracias!